Continuamos ahora con otras informaciones y como parte de la política para el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía, Copestel será la empresa responsable de la comercialización al sector residencial de los sistemas solares fotovoltaicos con inyección a la red eléctrica de un kilowatt. En conferencia de prensa, Rolando Gómez Rondón, gerente general de la división Ecosol Energía, explicó que esos sistemas utilizan paneles solares e inversores que convierten la energía solar disponible en energía eléctrica para el consumo en hogares, comercios e industrias, generando importantes ahorros en las facturas de electricidad. Asimismo, enfatizó que permiten a los usuarios cogenerar electricidad o inyectar en paralelo la energía, ya sea para autoconsumo o para el despacho al sistema electroenergético nacional. Se conoció también que los sistemas solares fotovoltaicos requieren condiciones indispensables para su instalación, como una superficie en techo o suelo disponible de 12,5 metros cuadrados de hormigón. En caso de que sea suelo, éste tiene que estar pavimentado y expuesto al sol todo el año. Además, deben encontrarse preferiblemente de forma horizontal o en su defecto de una manera tal que permita nivelar el sistema solar fotovoltaico.